Muchas gracias por valorar este trabajo que emerge de lo profundo del corazón y se entrega de manera total a la comunidad. Suma no solamente la localidad de los barrios que de la gente que vive lejos, Suma es una expresión histórica, cultural, de muchísima fuerza, que creo hoy se simboliza a través de expresiones como la del barrio. Estamos seguros de que este tipo de obras, este tipo de elementos urgidos en las urbes en las ciudades, en las comunidades, en los conglomerados, transforman las vidas de las personas, porque esto hace que nos miremos de otra manera, esto hace que nos pensemos de otra manera, y ese acto nos enriquece. De esta manera queremos, subdirectora, entregar por parte también de la alcaldía local de Suma al Instituto Distrital Patrimonio y Cultura de Estado, obra escultórica de la localidad de Suma, denominada Encuentro de Dos Mundos, y yo le quiero contar que este esfuerzo nos ha motivado a seguir. ¡Bravo! ¡Bravo!